Hola, que gran alegría es encontrarnos una vez más en este espacio Hablemos de Familia, sobre todo para hablar de temas de familia. Un saludo desde la Pastoral Familiar de la Arquidiocese de Manizales. Mi nombre es Carlos Andrés Correa Echeverry. Hoy tenemos a una invitada maravillosa. Hoy estamos con Miriam Elena Cardona, Cardona Psicóloga. Miriam, qué gran alegría encontrarnos contigo hoy. ¿Cómo estás? Yo me alegro más de estar aquí con ustedes y esperando que lo que hablemos hoy llegue al corazón de cada una de las personas que nos escuchan y nos vean. Maravilloso. Miriam, ¿cuántos años en Psicología? Cumplí 29 años antier, el 28 de febrero, de haberme graduado en Psicología. Tremendo. Con 22 años más o menos en el área escolar y familiar. Y el otro espacio ha sido clínica, social, toda la variedad de las áreas de la Psicología. Bueno, y un punto muy importante de Miriam es que es psicóloga católica, comprometida con la parroquia, ¿cierto Miriam? Hay que hacerlo porque la conversión de cada ser humano tiene que empezar por la guía que tenemos de nuestro Señor. Si no, así no lo logramos. Nosotros somos tanteando ensayo de error y miramos si nos sirve o no. Y esto tiene que ser con una excelente guía. Claro que sí. Miriam también es catequista. Catequista en Chipre y también próximamente en el área de Pastoral Familiar en Chipre. Tremendo, tremendo. Miriam, qué alegría. Una vez más, qué alegría para nosotros estar también acompañados en este momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos los temas referentes a la familia son importantes e interesantes. Pero el tema de hoy es cómo lograr una buena comunicación en familia. Miriam, cómo lograr una buena comunicación en familia. Mira que, Andrés, que uno siempre escucha que en la familia, ¿cuál es el problema principal? No hay buena comunicación. A nivel laboral, los problemas laborales también son por falta de comunicación. Con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Y hay muchos autores, hay muchas personas que han hablado sobre comunicación. Pero veo que no hay cambio alguno en ninguna de las personas para mejorar la comunicación. Para mejorar esa comunicación, empecemos por nosotros mismos. Mirar dónde estamos fallando, qué palabras estamos diciendo, qué tono de voz estamos utilizando. Y esos gestos, tanto físicos como corporales, que estamos usando. Claro que sí. Unos puntos muy importantes es el tono de voz. Esa es para mí, tanto la palabra como el tono de voz son muy significativos. El ser humano es muy visual, auditivo o kinético. En mi caso soy más auditiva, pero las personas que son más visuales tienen que poner cuidado y buscar dónde son tan visuales, los auditivos lo mismo y los kinéticos lo mismo. Entonces, espero que este enfoque que yo he dado sea del bienestar y la comprensión y de verdad que generen un cambio en cada uno de nosotros. Recuerda, empecemos por cada uno. No esperemos que sean los demás, que sea mi familia, para yo cambiar. Hay que empezar para yo cambiar, para que los de atrás que estén de nuestra familia empiecen también a ver nuestro cambio y ellos empiezan también a cambiar. Exacto. El cambio entonces comienza de una manera interior. El cambio comienza por nosotros mismos. Y si yo cambio, puedo influenciar mi entorno, ¿cierto? Puedo influenciar a las personas con las que convivo. Sí, cierto. Hay un mensaje que me llegó una vez a mi WhatsApp que decía, es un huevo y dice, si la vida se rompe desde afuera, se acaba la vida. Pero si la vida se rompe desde adentro, se genera nueva vida. Entonces, ese era el pollito que partimos el huevo y hacemos el perico. No hubo vida. Pero el pollito desde adentro rompió ese cascarón y hubo vida. Entonces, todo tiene que ser desde adentro. Desde afuera no llegan grandes cosas. Es encontrarnos primero nosotros mismos. Tremendo, maravilloso. Miren, a veces pensamos y buscamos el mal afuera. Digamos, no sé, buscamos que todos cambien, pero si yo no cambio, no podemos, no logramos hacer nada, ¿cierto? Entonces, el enfoque que yo doy es, quiero eso, empecemos por nosotros. Miremos qué es la comunicación, es una forma de comunicarnos con otras personas. ¿Qué comunicamos? Nuestros sentimientos, emociones, todo lo que queramos. Y es bien curioso que utilizamos en el día el 85% de lo que nosotros realizamos es hablando, es comunicándonos, pero nunca estamos conformes con la forma en que nos responden los otros, porque es que nosotros creemos que el problema es del otro, no mío. Es más, yo explico, hablo algo y termino siempre con palabras, ¿me entendió? Y si tengo que volver a explicar, termino diciendo, o quiere que le haga muñequitos. Es el otro el que no me comprendió, es el otro el que no está escuchando, es el otro el que no estuvo atento a lo que yo le digo, cuando generalmente es el emisor el que está dando a veces una mala información. Entonces, empecemos. Sabemos que en toda comunicación hay un emisor, en este caso hoy soy yo, el receptor es usted. Pero en el intermedio de lo que yo estoy diciendo, hay un mensaje y hay un canal. Cuando nosotros le decimos a otro, ¿me entendió? Quiere decir, yo estoy en canal RCN y el otro está entonces en caracol. Tenemos que estar en la misma tónica, en la misma frecuencia para yo poder comprender. Perdón, miren, y también ahí va lo que nos está usted diciendo, también tiene que ver con el tonito que a veces particularmente decimos, es que hablas, pero es que es el tonito, miren lo que está diciendo, me entendió. Me entendió. Ya vamos a hablar más de sobre el tono de voz, pero quiero volver a recalcar, dentro de toda comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay un canal. ¿Dónde falla la comunicación entre el mensaje y el canal? Yo creo que el otro me entendió. Yo creo que el otro me oyó. Yo creo que el otro me escuchó. Pero ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? El nivel de atención. Si yo escucho, yo estoy mirando a la otra persona. Estoy atenta a todo lo que dice, tono de voz, gestos y lo que me está diciendo, su palabra. Pero si yo escucho, como dicen cotidianamente, cojo terminales. Porque sí, muchas veces los hijos, mamá mira que esto y esto, hable mientras yo sigo, yo estoy pelando papas, haciendo algo. No hay escucha. Y ahí es un problema que estamos generando para nuestra comunicación. Siempre. ¿Qué es el mensaje que yo estoy enviando y el mismo canal? Resulta de que una familia de Inglaterra se fue para Escocia a pasear y caminando vieron una finca muy bonita con muchos árboles, piscina y les llamó la atención. Y dijeron, esa finca está muy buena para que nosotros el próximo año vengamos de vacaciones. Averiguaron quién era el dueño, generaron una entrevista y efectivamente las atendió. El señor era el dueño de la finca, era un pastor anglicano y les mostró la finca y ellos quedaron fascinados. Y le dijeron al pastor, el próximo año nos venimos para acá de vacaciones. Listo, la familia regresó a Inglaterra y entre los esposos y los hijos se pusieron a recordar esa finca tan bonita. Y la esposa dice, muchachos, ¿cierto que ustedes vieron dónde quedaba el baño? Y ellos, ninguno dijo no. Entonces la esposa procedió a escribirle al pastor, preguntándole dónde quedaba el baño. Pero no escribió baño, escribió WC, que son las siglas que identifican en el exajero lo que es el baño. Les quiero leer textualmente lo que le contestó el pastor. El pastor recibió su carta y él desconocía la abreviatura WC, volvemos a decir que es baño, ¿cierto? Y creyó que se trataba de la capilla de la religión anglicana llamada Wichapel, que también tiene las mismas siglas, WC. Cuyas siglas son WC y les respondió. Estimada señora, tengo el agrado de informarle que el lugar al cual se refiere se encuentra a 12 kilómetros de la casa. Lo que es algo molesto, sobre todo si tiene la costumbre de ir con frecuencia. Algunas personas llevan comida y permanecen allí todo el día. Algunos vienen a pie y otros en tren, por lo que llegan en el instante preciso. Hay lugar para 400 personas cómodamente sentadas y 100 de pie. Los asientos están forrados en terciopelo rojo y hay aire acondicionado para evitar las aglomeraciones y se recomienda llegar temprano para conseguir lugar. Mi mujer, por no hacerlo hace algunos años, tuvo que seportar el acto de pie y desde entonces no regresó nuevamente al acto. Los niños se sientan juntos y cantan todos a coro. A la entrada se les da un papel. Las personas que no alcanzan a la repartición del papel pueden utilizar el papel del compañero del asiento. Pero al salir deben devolverlo para seguir utilizándolo en el resto de la temporada. Todo lo que dejan depositado por los que allí acuden se destina para dar de comer a los pobres huérfanos del lugar. Además, hay fotógrafos especiales que toman fotografías a la gente en distintas poses y luego estas son publicadas en los diarios de esta ciudad, en la sección de sociales, sirviendo a la propaganda de este saludable y santo sitio. ¿Qué piensó ahí? Fíjese dónde está el problema. ¿Qué va a ir al baño? ¿Qué debió haber hecho la señora en su carta? Que donde decía WC, pudo haber puesto entre paréntesis baño. Claro. Que el señor llamara nuevamente o enviara una que era para ellos el significado de WC. Y no pasar por él. ¿Qué pasó entonces? ¿Usted cree que esta familia la tomó la finca como vacaciones? No, no, no. Ir a un baño a dos, ¿cuántos kilómetros de Isabel? Doce kilómetros. No, no, no. Entonces, ese es el problema que nosotros, el emisor, la familia, creyó que estaba explicando, que estaba preguntando por algo concreto. El receptor supuso que esas palabras, esas WC significan lo que él creía. Y ahí es una de las barreras de la comunicación y cómo se va degradando. Lo que yo creo, yo como emisor, lo que yo creo que estoy diciendo. Lo que el receptor entendió. Lo que el receptor oyó o lo que el receptor escuchó. Hagamos otro ejercicio. Andrés, lo invito. Claro que sí. Me va a corchar Miriam acá. Por Dios. Yo tengo una imagen en mi mente. Y yo le digo a usted, necesito que me haga dos líneas verticales. Dos líneas verticales. Me voy a poner a dibujar dos líneas verticales. Listo. Dos líneas verticales. Ahora me hace dos líneas horizontales. Y me hace dos líneas perpendiculares o oblicuas. Listo. Listo. Yo quiero ver qué fue lo que usted me hizo. Este es mi dibujo, pero se lo vamos a dar a todos en la cámara. A ver acá, seguro que es esta cámara. Bueno, no sé si se alcanza a ver acá. Bueno. Solamente se ven líneas, ¿cierto? A ver, yo miro siempre en toda la que me he estado. Sí. Sí, hago unas líneas. Y lo que yo estaba pensando era una casa. A ver, Miriam. Una casa. Voy a ver acá a la cámara también. Esta es mi pequeña, pero fue lo que logré hacer. Una casa. Bueno, la que se van a ver. Yo no le dije nada. Usted me hizo, yo le dije a usted dos líneas verticales. Usted las hizo ahí. Claro. Dos líneas horizontales. También las hizo. Y dos líneas perpendiculares. Yo las uní formando una casa. Usted las hizo libres. ¿Dónde está la situación? En la forma en que yo me expresé. En la forma en que yo me comuniqué. Claro. Y observemos y vemos que eso es lo mismo que nosotros hacemos en nuestra casa. Asumimos, asumimos que la otra persona nos está entendiendo y no somos claros a veces para decir las cosas, ¿cierto? Recuerda que comunicación es hablar, expresar y que el otro me escuche. Entonces, yo siempre he dicho, hagamos una retroalimentación. De lo que el otro, de lo que yo estoy diciendo, si el otro me comprendió. Porque si no es así, podemos ser más largos mientras aprendemos, pero terminamos al final teniendo una buena comunicación. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, perdón, mire, antes de sacar lo que usted nos recomienda es retroalimentación. Comuniquemos, pero también que tengamos un momento de retroalimentación. ¿Me comprendiste lo que te acabo de decir? Me he hecho comprender. Ah, bueno. Me he hecho comprender. Me he hecho comprender. Porque si yo le digo, me entendió, yo soy la sabión de acá y usted es el que no. Ok. Y tanto, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de comprender, pero ¿cómo nos explicamos? Bueno, me parece maravilloso lo que usted nos está comentando, Miriam. Me he hecho entender, me he hecho comprender. A veces, tal vez como latinos somos muy bruscos para hablar. ¿Me entendió? Entonces, dejamos la responsabilidad en la otra persona y no nos incluimos nosotros en la responsabilidad, ¿cierto, Miriam? Dejamos la responsabilidad en el otro. Y recordemos que a nivel, en Colombia, los países tenemos unos dichos que no los tienen en otra parte. Nosotros aquí decimos un huevo en perico y es revuelto. En Bogotá es revuelto. Aquí decimos un tinto, en Bogotá dicen un perico. Y ni imaginar cómo hablan, por ejemplo, los costeños. Si nosotros, entre la misma Colombia, no identificamos ciertas palabras, ciertos nombres, imagínese el caso de esta familia. No, 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 terrible. Pero se pudo haber, ¿cómo se pudo evitar esa información mal? Preguntando. O el otro, pusiera por carta, poner entre paréntesis, baño. Porque no en todas partes, el WC es un baño. ¿Cuánto nos perdemos a veces por una mala comunicación? ¿Y cuántas familias terminan enojadas toda una vida por malos entendidos? Es que usted dijo, no señor, usted entendió. Dios mío. ¿Sí? Dios mío. De todas formas, recordemos que cuando nosotros nos comunicamos, usamos tres aspectos que para mí son supremamente importantes. ¿Qué es la palabra? Lo que yo estoy hablando, el tono de voz y los gestos faciales o corporales. Los tres me tienen que dar un 100% de comunicación. Y lo voy a poner a trabajar otra vez. Yo quiero, entre los tres me deben sumar 100. No cada uno 100, sino entre los tres. ¿Cuánto me le da usted a la palabra dicha? ¿Qué valor? A la palabra dicha, no sé, 70. 70. ¿Al tono de voz? 10. Ahí tenemos 80. ¿Y en los gestos 20? Sí. Pues le cuento. Yo hablo aquí por lo que yo vivo aquí en Manizales, Colombia. Se tiene solamente en la palabra un valor del 7%. No tiene más validez. Si nosotros nos ponemos a ver, todo hoy en día tiene que ser escrito. Porque no creemos en la palabra. Usted puede llegarle a alguien a decir, le voy a contar el milagro, pero no le cuento el santo. Eso me suena a chisme a mí. O es que Andrés me dijo esto y esto y esto. Y usted puede decir, pruébeme que yo dije eso. Yo no nunca le he dicho eso a usted. Entonces la palabra ha perdido mucha vigencia, mucho valor. Y la culpa es de nosotros. Miremos, por ejemplo, en la Biblia está en Hebreos 4.12 que dice, El efecto de la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Es que con la palabra podemos sacar adelante a una persona o la podemos hundir. ¿Por qué crees que los niños tienen tan baja autoestima? ¿Por qué crees que los niños son tímidos? Por palabras que tanto en la familia o toda la familia han dicho. Y puede que uno muestre que no pasó nada, pero eso nos duele. Eso, y más como niños, nos duelen ciertas palabras que nosotros consideramos que son injustas. Proverbios 8.21 dice, La lengua puede dar vida y muerte, según como la uses, y así serán tus frutos. Si usted habla esas palabras, pones cuidado cuando estás educando a tus hijos, yo no voy a decir que sean hijos perfectos, pero van a ser hijos emocionalmente lo más estables que se puedan. La palabra de Dios tiene la forma de influenciar nuestra mente, de cambiar nuestro corazón y de cambiar nuestra forma de actuar. Y una, algo cuando estamos ya próximos a recibir la Eucaristía, que hay una palabra que dice, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, si eso lo dice la palabra de Dios, ¿qué más no va a hacer si nosotros lo ponemos en práctica en nuestra familia, en nuestra casa y a nivel laboral? Claro, mire, y nosotros también tenemos ese don que nos heredó Dios, que es el don de la palabra. Y a través de la palabra podemos edificar o podemos dañar, ¿cierto? Yo me he dado cuenta, mire, yo sé que usted más como psicóloga, ¿cuántas personas de pronto por una palabra fueron heridas durante la niñez y pasan los años y aún esa mala palabra, esa acusación quedó grabada en lo profundo de su mente y la condicionó, ¿cierto? La condición, la rotuló, porque tenemos un vicio como padres de familia de cuando llamamos la atención es hablarle al individuo, no al comportamiento o a la conducta del momento, que ya vamos a ver dentro de un momento. Por ejemplo, sigamos con la palabra. La primera palabra que los niños aprenden a decir es no, porque todo lo que nosotros hacemos no coja, no corra, no brinque, no haga, casi hasta no respires. Pero qué tal si nosotros un niño que está corriendo le decimos, en vez de decirle no corras que se va a caer y termina cayéndose, pero no corras, ¿qué tal si le decimos, hijo, ven y me acompañas y nos vamos juntos? O aquel niño que es de los que tocan mucho y le podemos decir, en vez de decirle no toques, le podemos decir, hijo, en esta casa no se permite que toquen las cosas. O los niños que dañan sus juguetes constantemente, usted es un dañino, no le vuelva a comprar juguetes. ¿Qué tal si le decimos, hijo, necesito que seas más juicioso con tus juguetes para que puedas jugar con ellos más tiempo? Miremos a nivel adolescente, una mamá que se da cuenta que su hija puso en Instagram unos dibujos y la mamá le dice, vi que creaste la cuenta de Instagram, me hace el favor y elimínala. ¿Qué tal si le decimos, hija, veo que subiste algunas cosas al Instagram, ¿quieres contarme por qué? Y la niña puede decirle, mamá, fue que subí unos dibujos que quiero compartir con mis amigas. Pero también veo, Miriam, que aquí cambia la manera de hablar, estamos hablando también como en positivo, ¿cierto? Yo estoy hablando, yo soy la que mando y usted lo tiene que hacer. Eso así. Ahí entramos al tono de voz. Miren las palabras como las decimos. Si son hirientes, ¿cómo es mi tono de voz? Para que a mí me duelan tanto, tiene que ser que el tono de voz empleado no solamente fue algo desagradable, sino que es muy hiriente. Cuando nosotros a nuestros hijos le preguntamos, le pusieron la queja de que peleó con un compañerito, ¿qué hacemos los papás? Andrés, ¿usted por qué peleó con los niños? En ese momento, mi tono de voz sube, juzga, señala. Pero si yo cambio ese por qué, y generalmente cuando les hablamos del por qué, los niños o no nos responden o se ponen a llorar. Pero si nosotros queremos una respuesta, lo ideal es preguntarles, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En este caso, Andrés, ¿qué pasó? Para que pelearas con tu compañerito. Mire que mi tono de voz se suaviza. Mi tono de voz no está juzgando ni señalando. Tal vez somos muy impulsivos para hablar, Miriam, por lo general. Y tal vez, no sé si podemos mirar que hablamos más llevados y movidos por el sentimiento. De pronto estamos enojados en el momento y decimos lo primero que se nos ocurre y no nos damos cuenta que luego esas palabras van a tener una consecuencia grave sobre las personas a las que se nos dice. Eso puede ser un tema de charlar sobre el manejo de la disciplina en la casa, que eso influye mucho. Otra palabra, entonces, no es que quiten del vocabulario el por qué, pero si usted quiere conversar o conocer qué pasó con su hijo, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes estaban? ¿Cuántos estaban? ¿Qué sintió? Y le puedo asegurar que obtiene respuestas. Y ese niño empieza a sentirse más tranquilo. Podríamos decir hasta seguro de que su mamá no le va a dar ni una pela, ni lo va a castigar, ni nada de eso, pero lo va a escuchar. Y eso es hacernos sentir importantes a nosotros. Tremendo, Miriam, lo que usted nos está compartiendo aquí. Ganarse, de cierta manera, ese tipo de comunicación, o ese tipo de preguntas, o sea, la manera como hablemos, permite que se fortalezca la relación de confianza entre el padre y el hijo. Miren, usted está diciendo, en algún momento mi mamá me va a escuchar. Al no sentirse juzgado, va a encontrar en algún momento de la vida esa confianza de saber que su mamá o su papá van a estar con él para escucharlo, para afianzarlo, ¿cierto? Ahí es el momento en que nosotros podemos orientarlos para que sepan solucionar problemas. Es tan rico que un hijo tenga un problema y dice, voy a llamar a mi mamá, o voy a llamar a mi papá. Que decir, esto no lo puede saber ni mi mamá ni mi papá, porque me matan. ¿Dónde surgió ese comentario? De la forma en que nosotros, las palabras que usamos y el tono de voz. Otra palabra que yo recomiendo mucho modificar es evitar el puedes. Es que, hijo, tú puedes hacer X situación, cosa en la casa o estudio. ¿Tú puedes ayudarme a recoger esto? Quiere decir, hágalo o hágalo. No hay una opción. Pero si yo lo cambio ese puede o puedo por querer, mi tono de voz cambia. Hijo, ¿quieres ayudarme a hacer esta tarea? O esta actividad. Mientras yo hago esto, vamos a salir. El hijo quiere salir a comer un helado. Listo. Mientras yo hago tal tarea, ¿quieres ayudarme con esto para que salgamos juntos? Y ahí no hay forma. Si yo le digo, por ejemplo, a mi esposo. Gordo, ¿me traes de la tienda una libra de arroz? ¿Puedes traerme una libra de arroz? Generalmente le van a decir, ay, usted, ¿por qué no me dijo antes? Qué pereza, no puede hacer otra cosa. Pero si yo le digo, gordo, ¿quieres traerme de la tienda una libra de arroz? ¿Qué se me olvidó? Mi tono de voz también cambia completamente. Claro que yo también veo algo, Miriam, en ese puedes, de cierta manera se pone en duda la capacidad o se ponen en duda las capacidades de las personas. ¿Será que tú puedes? Entonces, también estoy diciendo yo, no estaré dando un mensaje, ¿será que es capaz? Es que eso es lo que estábamos hablando ahora, que el emisor cree que todo lo sabe y que el receptor es el que no comprende. Entonces, al hablar de esa manera, al decir, ¿sabes que tú puedes hacer esto? También, de cierta manera, estoy sembrando, si es un niño o una niña, ¿inseguridad? Inseguridades. Dios mío. Sin inseguridades. Otra palabra, otra forma de que cambia nuestro tono de voz es a toda hora con el pero. Te quedó muy bien, te quedó bien tendida la cama, pero te quedó arrugas allí. Resulta que uno no recuerda sino lo último que dijo, no lo que usted elogió primero. Claro. Mira cómo te fue de bien en ese examen de matemáticas, que es la que nos da tanta lidia a todo el mundo, a mí incluida. Pero si no estudia, pues no lo va a lograr. ¿Qué me acuerdo yo? Que no lo voy a lograr. Hijo, lo felicito. Mira qué bien hiciste ese examen. Ya lo uso y no va a usar el pero. También es una manera de hablar como un poquito negativa, me parece a mí, no sé. Como el no. Nosotros usamos mucho no. Y debemos poner cuidado a eso. Cambiemos eso no por otras palabras. El vocabulario español tiene muchas palabras y nos quedamos siempre con las mismas. De cierta manera la persona se puede identificar como muy negativa cuando a todo le ve el pero. Y de cierta manera también genera sobre ella misma una imagen de, bueno, a qué persona tan negativa, a todo le ve el punto malo. No hay nada bueno. Sí. Y ese pero es negatividad. ¿Cómo va creando usted a su hijo en esa negatividad? Entonces, ¿de dónde es un niño inseguro? ¿Por qué tiene baja autoestima? ¿Por qué es un niño retraído? ¿O una niña? Claro, sí a todo le ve el pero. A todo le ve el pero. Hay una, para mí es una regla de oro. Nosotros hablamos al hijo con tú. Tu cuarto está muy desordenado. Me hace el favor y lo arregla ya. No me gustan esas amigos que tienes. Me hace el favor y se retira de ellos. Pero, ¿qué tal si nosotros cambiamos ese tú, ese término negativo con el no, a cambiar por yo? Más un verbo y más lo que usted va a decir. Andrés, yo pienso que la Alcoa está bien organizada, pero te faltan detalles. Mire que mi tono de voz cambia. Andrés, yo pienso que esa nota está muy bien. Sin embargo, considero que debes dedicarte más o tener mejor métodos de estudio. Pero mire que mi tono de voz no está juzgando. Nosotros debemos que los comportamientos inadecuados vayan extinguiéndose, pero no dándoselo a la persona. Andrés, es que usted es muy desordenado. Quiero decir que con todo lo que usted hace, es desordenado. Pero si yo le digo, su habitación está muy desordenada. Estoy dando una parte específica de un comportamiento. Tremendo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga sus palabras en nuestra boca cada vez que estemos hablando. No, es que qué asombroso, o sea, lo que cambia, cómo cambia el contexto de una comunicación cuando aprendemos a expresarnos de una manera como tan, tan, cuidando al otro, cuidando a los demás. Eso último que nos está usted compartiendo, mire, es tremendo. Es tremendo. Yo considero que puedes hacerlo mejor. Pero no decir, atacar directamente se podría decir, no sé si usar esa palabra atacar, pero de cierta manera podría ser como un juicio sobre la persona cuando hablamos de una manera tan impositiva. Es que es un atacar. Es un juicio que estamos haciendo. Usted es un canzón, usted es hiperactivo, usted rotulamos. Y no el 100% de un ser humano no es todo malo, tampoco todo bueno, pero eso es lo que nos hace tener un carácter, unos hábitos. Y hay que ir mejorando esos hábitos negativos. Pero mire cómo vamos evolucionando. Entonces, miramos que la palabra, esas palabras que nosotros usamos, influyen en usted, en su personalidad. Si encima de eso nuestro tono de voz es de señalar, juzgar, pues ya puede mirar los problemas emocionales que va adquiriendo. Pero resulta que también nosotros hablamos con el cuerpo. Es esa parte gestual. Entonces, mire, el tono de voz. Habíamos dicho que la palabra tiene un valor del 7%. El tono de voz tiene un valor del 35%. O sea que tiene un valor muy alto. Y es lo que tenemos que poner cuidado. Y la parte gestual tiene un valor del 58%. Nosotros hablamos de las tres formas. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo cuando yo estaba en primero. Cuando alguna situación nos habían dicho, cuidado con hacer X cosa. Porque si no, algo les pasa y estaba el pellizquito. Sí, claro. O el codazo. La pisada de nuestro pie. O el reglazo. O el reglazo. Lo mismo pasa ahora con los gestos. Los niños saben que cuando la mamá hace X, es una llamada de atención. Cuando voltea a mirar y mueve las cejas o la boca o la nariz. Yo no sé cómo. O las orejas o la cabeza. No sé cómo es que lo hacen. Es una llamada de atención. O cuando el papá cruza los brazos. Cuando cruza los brazos. O cruzan las puertas. Esas son las puertas, perdón. Las piernas, estamos diciendo, no nos interesa. Lo que usted está diciendo. Pero eso no es solamente ahí. Mostrar las palmas de las manos hacia arriba. Cuando hacemos oración. Por favor, háganla para... Sí. Cuando hacemos así. ¿Qué significado tiene ese? Eso es una de sinceridad y franqueza. Sinceridad y franqueza. Cuando uno dice, esa persona me está escuchando. Hablábamos ahora que nos miramos a los ojos. Nos ponemos al mismo nivel. Y es una de las cosas que los padres generalmente no hacen. Cuando hablan a su hijo. Él lo hace desde su altura. Y el niño desde abajo de la altura de él. Y debemos ponernos al nivel T. Yo he escuchado. Pues Miriam, sí. Aquí ya nos confirma. Como papás. Cuando nos acercamos a nuestros hijos pequeños. Entonces, inclinarnos como hacia ellos. A la misma altura. Que los ojos se encuentren en línea. Que el niño no tenga que levantar su cabecita. Que no tenga que levantar la cabeza. Qué bien. Y eso a medida que van creciendo. Una persona que se reclina las manos. Las cruzadas detrás de la cabeza. Están sentados. Pon tus manos detrás de la cabeza. Yo soy el modelo así. Exacto. Pero se va hacia atrás. Eso es seguridad de parte suya. Pero también de mucha autosuficiencia. Como quien dice. Yo soy el chacho aquí. Yo soy el que sé. Y usted no. Una persona que inclina ligeramente la cabeza. Sonríe o asiente. Es una persona que estamos. Diciéndole a la otra. Lo que usted me está diciendo. Es importante para mí. El inclinar así. El decir. Estoy en contacto. Estoy escuchando. No estoy oyendo. Escuchando. Perfecto. Entreslazar los dedos. Como estabas haciendo ahora. Eso es signo de autoridad. De escucha. Caminar erguido. En este caso era de escucha. De escucha. Caminar muy erguido. Mire. Algún día le invito a que usted esté en el parque. O alguna parte. O una cafetería. Y la gente que pasa. Mire cómo camina. Mire cómo lleva su cuerpo. Y eso dice mucho de esas personas. O son personas seguras. O son personas inseguras. O ni saben para dónde van. Pero uno debe de salir muy derecho. La cabeza bien levantada. Como si usted fuera el dueño del mundo. Claro. Y de cierta manera. Hablando desde la fe. Porque estamos en un programa católico. De la Arquidiocese de Manizales. Hablando desde la fe. Dios lo que hace. Precisamente en la vida de nosotros. Es. Hablarnos como hijos. Nos damos cuenta de esa parábola. Del hijo pródigo. En la que. Aquel hijo volvió a su padre. Y el padre lo abrazó. Y le cambió la vestidura. Y le puso el anillo de dignidad. Qué bonito lo que hace Dios en la vida de nosotros. Y se nota en el caminar. Yo recuerdo Miriam. Aquí como paréntesis. Yo era muy joven. Tal vez por las cosas de la vida. Un poquito tímido. Más bien muy tímido. Pero después de haber tenido una experiencia. Me invitaron a sus grupos de oración. Que hay tan bonitos. Ahorita en la iglesia católica. Estuve en un retiro de jóvenes. Y después de ese retiro. Pasaron unos días. Yo sentía que Dios estaba. Esa presencia de Dios tan bonita. Cuando uno va a la misa. Cuando uno se acerca. De la comunión. Y todo eso tan real. Tan cercano a ese Dios con nosotros. Me dijo un amigo. Que me conoció él. En esa época. Antes de Cristo. Se puede decir. Antes de ese retiro. Lo que hace también Dios. Aquí se derrope. Es como paréntesis. Dios también nos comunica a nosotros. Esa seguridad. Dios es experto en comunicación con nosotros. Jesús. Mire que él nunca fue una persona agresiva. Ni en sus palabras. Exacto. Las palabras del Señor sanan. Sanan. Eso lo leía antes. Poner la mano en la barbilla. Las dos. El signo de. Estoy escuchando. Estoy evaluando. Lo que usted me está diciendo. Poner. Estar de pie. Con las manos en las caderas. Está dispuesto a hacer algo. ¿Sí? Pero mire cómo cambia un poco. Cuando usted está de pie. Con las manos en la cadera. Mirando. Muy. Intensamente. A otra. A otra persona. Ya no es. De disposición a hacer algo. Ya es de agresividad. Si hacer algo. A darle un golpe a usted. Si usted sigue. Si usted me sigue molestando. Si sigue diciendo lo que está diciendo. O si yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Mirar a los ojos. Es atención. Dicen que los ojos es el espejo del alma. Si uno quiere saber. Una persona. Yo le pregunto a usted. ¿Cuál es el recuerdo. Más significativo de su infancia. Mire que usted me bajó los ojos. Eso es un movimiento de recordar. Pero cuando usted. Yo le pregunto algo. Y usted me mira hacia arriba. Es buscando. Es una persona. Que va a decir una mentira. Wow. Que está buscando. Que disculpa. O que. Podría responder. Hacia ello. Cuando levanta la mirada. Si yo le digo. Que hizo. Hace diez días. Que almorzó. Usted puede. Bajar la mirada. Pero si yo le hago otra pregunta. Pero si yo le hago otra pregunta. Podría ser. Que dicen que de las mentiras sacamos verdades. Entonces empieza a mirar. A ver. Que puedo decir. Para dar una respuesta. Y no quedar mal. Y generalmente son mentiras. Tremendo. Ya saben. En sus casas. Cuando hagan una pregunta. Y miran hacia arriba. Miran. Mire. Nosotros en esta posición. También estoy evaluando. Estoy poniendo atención. A lo que usted me está diciendo. Mirar hacia abajo. Usted está. Estamos hablando acá. Y no hay nada que estamos recordando. Pero usted baja la mirada. Ya no me interesa. Usted está hablando con alguien. Y esa persona se retira. No le interesa. Lo que usted está hablando. Ese es más notorio. Cierto. Los brazos cruzados sobre el pecho. O las piernas cruzadas. No me interesa. Me cierro. A lo que usted me pregunta. O porque no quiero responder. O porque. No me interesa. Lo que usted está diciendo. Wow. Qué tremendo. Sentarse al borde de la silla. Me quiero ir rápido. No me quiero quedar mucho tiempo. Donde yo estoy. Cubrirse la boca con la mano. Tengo sueño. Tengo pereza. Lo que usted me dice. Es de poca importancia. No me interesa. Mover los pies insistentemente. Generalmente cuando. Tanto hombres o mujeres. Cruzan las piernas. Eso es un signo de impaciencia. Está molesto. Cansado. Aburrido. En lo que está haciendo. Conversar con las manos. En los bolsillos. Si bien es signo de mala educación. También es un signo de impaciencia. Y estamos hablando solamente de gestos corporales. Bajar los ojos. Los hombros caídos. Evitar el contacto. Es una actitud pasiva. Miremos cuando nosotros no hemos estudiado. Y hay un examen. O van a preguntar. Nosotros qué hacemos. Por eso es que. A los muchachos siempre les preguntan eso a ellos. Tratamos de encorvarnos. De bajar la mirada. Para que no nos pregunten. Porque cuando yo quiero hablar. Yo me siento derecha. Y mi mirada es al frente. Yo sé profe. Usted me puede preguntar. Pero cuando yo no quiero. Es que el profe siempre me pregunta a mí. Porque usted está demostrando. Que no le pregunte. Y los profesores tienen esa tendencia. Vamos a mirar a ver. Qué es lo que sabe. O qué es lo que no sabe. Y que se está escondiendo. Lo que decía ahora. Una actitud agresiva. Es la mirada muy profunda. Una cosa es que yo lo mire a usted. Porque estoy escuchando. Una cosa es que yo mire. Sin estar hablando. Pero mi mirada. Le genera a usted cierto sentimiento. Como de. No de incomodidad maluca. Sino que. Usted me interesa. Pero si yo miro profundamente. Y no quito la mirada. Casi ni parpadeo. Es una mirada agresiva. Encima de que tengo las manos. En las caderas. Las piernas separadas. Eso es agresividad. Claro. Las cejas fruncidas. Estoy enojado. Que se juntan las dos cejas. Estoy enojado. Están levemente fruncidas. Puede ser de asombro. De inseguridad. De confusión. Las cejas elevadas. Generalmente. Entonces. De sorpresa. De. De. Incredulidad. El mentón alto. Y mirada firme. Es una persona que domina. Lo que está diciendo. Una persona que es divertida. Puede ser una persona segura de sí misma. Pero hay que mirar a ver. En la forma en que divierte. Porque si es estilo payaso. Entonces. No es una persona segura. Ni divertida. Sino es una persona que está. Que se comporta. Como payaso. Para ocultar otras situaciones. Miriam. O también. Para llamar de pronto la atención. Para llamar la atención. Tal vez. Incluso. Yo no sé. Si podrá ser este el caso Miriam. De personas que. Cuando pequeños. No fueron muy afianzadas. Y entonces. Su manera de llamar la atención. Pues es. De cierta manera. Ser el payaso. El grupo. Ser el payaso. Eso ocurre mucho. Cruzar los zapatos. Estoy yo hablando con alguien. No cruzo los brazos. Pero mantengo constantemente cruzados. Los pies. Por el lado de los tobillos. Es una persona que se siente oprimida. O con lo que está escuchando. O con lo que no quiere decir. Entonces yo tengo así. Pregúntame lo mínimo. Las ropas. ¿Quién cree que hasta las ropas. Es signo de una comunicación gestual? La gente que. Usa ropa supremamente holgada. Sin necesidad. Que está ocultando. O las personas. Que se ponen ropa supremamente apretada. Que quiere llamar la atención. No me miren. Pero mire este otro. No me pregunto por esto. Es evitar mucha. Una conversación diferente. Inclinar la cabeza hacia atrás. Usted está en esa posición. Pero usted. Se acomoda bien hacia atrás. Y se lleva también. Concluimos lo que estamos hablando. Y eso es una actitud que. Los ejecutivos usan. Estaban hablando. Y se van. De espaldas. Hacia atrás. Y eso es un dicho. Ya es una forma de decir. Ya se puede ir. Ya no tenemos nada más que hablar. Cuando conversas con alguien. Y este se acerca demasiado. Eso es un coqueteo. Usted le interesa. Pero. Si esa persona. Con la que conversas. Empieza a mirar hacia otro lado. Usted no le interesa. Y no quiere saber nada de usted. Los dedos entrelazados. Pueden ser signos de introspección. De análisis. De lo que usted está diciendo. O de lo que usted está escuchando. Aquí el emisor y el receptor. Todos tienen ese lenguaje no verbal. Las piernas cruzadas. Hacia un lado opuesto. Yo estoy sentada. Yo estoy derecha. Pero llevo mis piernas. Hacia un lado. Eso es signo de precaución y recato. Pero si las manos están en forma de pirámide. Que esto lo hace la mayoría de los políticos. Abrimos. Acuérdate que abrir las manos. Es en el franqueza. Pero si hacemos así. Este símbolo de pirámide. Es un símbolo de una persona. Sabia. Que sabe lo que está hablando. Que sabe lo que expresa. Cuando nos dan las manos. Cuando nos encontramos con alguien y nos dan la mano. Y nos las da como. Medio nos toca. Ya. Usted no me interesa conocerla. O no me interesa que usted me conozca a mí. Pero si uno da la mano. No con fuerza. Porque también eso puede ser la agresividad. Pero si la doy con fortaleza. Con bien. Me encanta conocerla. Me encanta conocerla. Me gustaría volverla a ver. O me gustaría volverla a ver. Y en esto ocurre mucho las personas que van a entrevista. Llegan y hay una fila de sillas. Si uno llega y todas están ocupadas. Y la silla está cerca de la puerta. Pues fue la que me tocó. Pero si están vacías. Y yo me siento cerca de la puerta. Quiero decir que quiero irme rapidito de aquí. Pero si yo me siento. Las sillas están casi vacías. Y yo me centro en el centro. O en las primeras. Yo quiero mostrar mi seguridad. Quiero tener un control y un poder. De que en cualquier momento que me llamen. Yo estoy tranquila. ¿Cuántos de todos estos ejemplos que ponemos de nuestro. De la parte gestual. Hacemos constantemente. Impresionante. Y eso se lo estamos transmitiendo. Y se lo estamos demostrando a los hijos. Entonces. Como una conclusión. Pongamos mucho cuidado. Con las palabras que usamos. Pongamos mucho cuidado. Con el tono de voz. Y pongamos mucho más cuidado. Con los gestos que usamos. En lo que estamos diciendo. Muchas veces. Yo estoy expresando verbalmente algo. Pero mis gestos dicen. En otra cosa contraria. Eso es ambivalencia. ¿A quién le creo? ¿A lo que me dice? ¿O a lo que usted me está demostrando? Eso es como es. Es que ella sabe que yo la quiero. Pero demuéstreselo. ¿O fue que ella le lee el pensamiento a usted? ¿O por osmas? ¿O cómo? Claro que sí. Miriam. ¿Qué cantidad de herramientas? Usted nos ha compartido en este espacio hoy. ¿Qué cantidad de herramientas? Yo pienso que este video es bueno. Si lo están viendo. Apenas terminen de verlo. Pueden devolver. Hay una cantidad de herramientas que si las comenzamos a aplicar en nuestra familia. Seguro que van a permitir que tengamos una mejor comunicación en nuestro hogar. Y vamos a hacer que nuestra familia sea una familia cada vez mejor. Más en armonía. Más en bendición. Miriam. Acá se nos está acabando el tiempo. Yo creo que a la doctora Miriam la vamos a invitarnos a aceptar. Y otra invitación. Miriam. Claro que sí. Y doy como conclusión a eso. Recuerden que siempre va a haber problemas de comunicación. Pero también tenemos que solucionar esos problemas de comunicación. Y empieza por mí. No son por los otros. Yo he tenido casos de que mamás me dicen. ¿Yo cómo hago que mi hijo me entienda? Y no es el hijo el que nos tiene que comprender a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que comprender al hijo. Somos nosotros los que se supone que sabemos, conocemos y sabemos qué hacer antes. Y si no sabemos, hay muchas formas de buscar la solución a un profesional. Y todo empieza por un principio. El primer paso más duro es el primero. Pero se empieza a trabajar y cambia mucho la armonía a nivel de hogar. A nivel de laboral o a nivel de estudio. Claro que sí, Miriam. Miriam, una vez más, a nombre de la pastora familiar, muy agradecidos con ustedes por su presencia acá en este espacio. Hablemos de familia. De verdad, qué espacio, qué momento tan especial nos ha compartido Miriam acá con este tema de cómo mejorar la comunicación en el hogar. Miriam, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación y si Dios quiere aquí nos volveremos a ver. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, a ustedes también allá en sus casas. Dios los bendiga abundantemente. De nuevo desde la pastoral familiar, un saludo. Deseándoles a ustedes siempre lo mejor, que el Señor los siga bendiciendo a ustedes fuertemente en todas sus actividades, en sus familias. Recuerden que estamos acá los miércoles 8 de la noche. Igual los videos que hagan acá en el canal de la Arquidosis de Manizales. Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Carlos Andrés Correa Echeverry, de la Pastoral Familiar. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.